En Colombia, el Día Nacional de la Lengua de Señas es el 23 de septiembre. La ONU, junto con la Federación Mundial de Sordos, han promulgado el 23 de septiembre como el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Uniéndose a esto, Colombia expide la Ley 2049 del año 2020, en donde declara el 23 de septiembre como Día Nacional de la Lengua de Señas Colombiana, la lengua de las personas sordas del país. Esta fecha, el 23 de septiembre, es un motivo de celebración cada año. FENASCOL y las Asociaciones de Personas Sordas de Colombia queremos transmitir este sentimiento de honor, de orgullo, a todos los sordos del país para que visibilicemos cada vez más nuestra lengua, reivindicando nuestro derecho de expresarnos libremente a través de ella. Es el 23 de septiembre una fecha de celebración y reconocimiento. La lengua de señas nos une.